Entiendo que el resultado final termina siendo bueno, Franco, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, positivo. Nos quedamos con el sabor agridulce, saber que teníamos para un poquito más. Cerrando la vuelta me lo encuentro a Ponte que venía abriendo y, bueno, una pena, pero... Tenemos buen potencial para mañana. El balance del auto es bueno. Sí, sí, es bueno. Es bueno. Tenemos que trabajar un poquito, pero estamos bien. Vuelven a ser los tres, ¿eh? Canapino, Ross y vos. Sí, sí, realmente tiempos muy parejos. Hasta el último parcial veníamos empatados con Agustín y pierdo ahí un poco con Ponte, pero bueno, así son las cosas. La carrera es otra cosa, otra historia. Sí, sí, ahora hace una buena alargada, una buena estrategia, una buena parada en boxes. Y, bueno, ver qué ritmo de carrera tenemos mañana. Gracias, Franco. Saludos.